Música Hermano Fuertes, ¿está mal pedirle a Dios por un esposo? Tengo años sirviéndole al Señor y cumplí los 30, y no quiero quedarme sin formar un hogar. Al contrario, al Señor le gusta tu sinceridad. La Biblia dice, pídeme y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídele a tu esposo que él lo escoja y te va a hacer feliz.